La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 4 de mayo del 2023, jueves de la cuarta semana de Pascua, feria, tomado del salterio del jueves de la cuarta semana. Oficio de lectura Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Himno Cristo ha resucitado Resucitemos con Él Aleluya Aleluya Muerte y vida lucharon Y la muerte fue vencida Aleluya Aleluya Es el grano que muere para el triunfo de la espiga Aleluya Aleluya Cristo es nuestra esperanza Nuestra paz y nuestra vida Aleluya Aleluya Vivamos vida nueva El bautismo es nuestra pascua Aleluya Aleluya Cristo ha resucitado Resucitemos con Él Aleluya Aleluya Amén No fue su brazo el que les dio la victoria Si no tu diestra y la luz de tu rostro Aleluya Antífona del Salmo 43 Primera estrofa Oh Dios nuestros oídos lo oyeron Nuestros padres nos lo han contado La obra que realizaste en sus días En los años remotos Tú mismo con tu mano Desposeíste a los gentiles Y los plantaste a ellos Trituraste a las naciones Y los hiciste crecer a ellos Porque no fue su espada la que ocupó la tierra Ni su brazo el que les dio la victoria Si no tu diestra y tu brazo Y la luz de tu rostro Porque tú los amabas Mi Rey y mi Dios eres tú Que das la victoria a Jacob Con tu auxilio embestimos al enemigo En tu nombre pisoteamos al agresor Pues yo no confío en mi arco Ni mi espada me da la victoria Tú nos da la victoria sobre el enemigo Y derrotas a nuestros adversarios Dios ha sido siempre nuestro orgullo Y siempre damos gracias a tu nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No fue su brazo el que les dio la victoria Si no tu diestra Y la luz de tu rostro Aleluya No apartará el Señor su rostro de vosotros Si os convertís a él Aleluya Antífona del Salmo 43 Segunda estrofa Ahora en cambio nos rechazas Y nos avergüenzas Y ya no sales Señor con nuestras tropas Nos haces retroceder ante el enemigo Y nuestro adversario nos saquea Nos entregas como ovejas a la matanza Y nos has dispersado por las naciones Vendes a tu pueblo por nada No lo tazas muy alto Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Irrisión y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen mueca a las naciones Tengo siempre delante mi deshonra Y la vergüenza me cubre la cara Al oír insultos e injurias Al ver a mi rival y a mi enemigo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No apartará el Señor Su rostro de vosotros Si os convertís a él Aleluya Levántate Señor No nos rechaces más Aleluya Antífona del Salmo 43 Tercer estrofa Todo esto nos viene encima Sin haberte olvidado Ni haber violado tu alianza Sin que se volviera atrás Nuestro corazón Ni se desviaran de tu camino Nuestros pasos Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales Y nos cubriste de tinieblas Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios Y extendido las manos a un Dios extraño El Señor lo habría averiguado Pues él penetra los secretos del corazón Por tu causa nos dehuellan cada día Nos tratan como a ovejas de matanza Despierta Señor ¿Por qué duermes? Levántate No nos rechaces más ¿Por qué nos escondes tu rostro Y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo Nuestro vientre está pegado al suelo Levántate a socorrernos Redímenos por tu misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Levántate Señor No nos rechaces más Aleluya Dios con su poder Resucitó al Señor Aleluya Y nos resucitará también a nosotros Aleluya Primera lectura Del libro del Apocalipsis Capítulo 15 Las siete copas del furor de Dios Yo, Juan Vi que se abría en el cielo El santuario de la tienda del encuentro Y salieron del santuario Los siete ángeles Que llevaban las siete plagas Vestidos de lino puro Esplendente Y ceñidos con cinturones dorados A la altura del pecho Uno de los cuatro vivientes Repartió a los siete ángeles Siete copas de oro Llenas Hasta el borde Del furor de Dios Que vive por los siglos De los siglos El humo de la gloria de Dios Y de su potencia Llenó el santuario Nadie podía entrar en él Hasta que no se terminasen Las siete plagas De los siete ángeles Oí una voz potente Que salía del santuario Y decía a los siete ángeles Quita derramar en la tierra Las siete copas Del furor de Dios Se alejó el primero Derramó su copa en la tierra Y apareció una llaga maligna Y enconada En los hombres Que llevaban la marca de la fiera Y veneraban su imagen El segundo derramó su copa en el mar Y el mar se convirtió En sangre de muerto Todo animal marino murió El tercero derramó su copa En los ríos y manantiales Y se convirtieron en sangre Oí que el ángel De las aguas decía Tú el que eras y eres El santo Eres justo al dar esta sentencia A los que derramaron sangre De consagrados y profetas Le diste a beber sangre Se lo merecen Y oí que el altar decía Así es Señor Dios Soberano de todo Tus sentencias son rectas y justas El cuarto derramó su copa en el sol E hizo que quemara a los hombres Con su ardor Los hombres sufrieron quemaduras Por el enorme calor Y maldecían el nombre de Dios Que dispone de tales plagas En vez de arrepentirse Y darle gloria El quinto derramó su copa Sobre el trono de la fiera Y su reino quedó en tinieblas Los hombres se mordían La lengua de dolor Y maldecían al Dios del cielo Por los dolores y las llagas Pero no enmendaron su conducta El sexto derramó su copa Sobre el gran río El Eufortes Y se quedó seco Dejando preparado el camino A los reyes que vienen del oriente De la boca del dragón De la boca de la fiera Y de la boca del falso profeta Vi salir tres espíritus inmundos En forma de ranas Los espíritus eran demonios Con poder de efectuar señales Y se dirigían a los reyes De la tierra entera Con el fin de reunirlos Para la batalla del gran día de Dios Soberano de todo Mirad Voy a llegar como un ladrón Dichoso el que está en vela Con la ropa puesta Si no tendrá Que pasear desnudo Dejando ver sus vergüenzas Y los reunieron en el lugar Llamado en hebreo Armagedón El séptimo derramó su copa En el aire Y del interior del santuario Salió una voz potente Que venía del trono Y decía Es un hecho Se produjeron relámpagos Estampidos y truenos Y un terremoto tan violento Que desde que hay hombres en la tierra No se ha producido terremoto De tal magnitud La gran ciudad se hizo tres pedazos Y las capitales de las naciones Se derrumbaron Recordaron a Dios Que hiciera beber A la gran Babilonia La copa de vino Del furor de su cólera Todas las islas huyeron Los montes desaparecieron Granizos como adoquines Cayeron del cielo Sobre los hombres Y los hombres malijeron a Dios Por el daño del granizo Pues el daño que hacía Era terrible Si supiera el dueño de casa A que hora de la noche Viene el ladrón Estaría en vela Mirad Voy a llegar Como un ladrón Dice el Señor Dichoso El que está en vela Aleluya Cuando estén diciendo Paz y seguridad Entonces de improviso Sobrevendrá la ruina Mirad Voy a llegar Como un ladrón Dice el Señor Dichoso el que está en vela Aleluya Lectura patrística De San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Sobre el Evangelio de San Juan Tratado número 65 El mandamiento nuevo El Señor Jesús pone de manifiesto Que lo que da a sus discípulos Es un nuevo mandamiento Que se amen unos a otros Os doy dice Un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Pero acaso este mandamiento No se encontraba ya En la ley antigua En la que estaba escrito Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Por qué lo llama entonces Nuevo el Señor Si está tan claro Que era antiguo? ¿No será que es nuevo Porque nos viste Del hombre nuevo Después de despojarnos Del antiguo? Porque no es cualquier amor El que renueva al que oye O mejor Al que obedece Sino aquel a cuyo propósito Añadió el Señor Para distinguirlo del amor Puramente carnal Como yo os he amado Este es el amor Que nos renueva Y nos hace ser hombres nuevos Herederos del Nuevo Testamento Intérpretes de un cántico nuevo Este amor Hermanos queridos Renovó ya a los antiguos justos A los patriarcas Y a los profetas Y luego a los bienaventurados apóstoles Ahora renueva a los gentiles Y hace de todo el género humano Extendido por el universo entero Un único pueblo nuevo El cuerpo de la nueva esposa Del Hijo de Dios De la que se dice En el cantar de los cantares ¿Quién es esa que sube del desierto Vestida de blanco? Sí Vestida de blanco Porque ha sido renovada ¿Y qué es lo que ha renovado Si no el mandamiento nuevo? Porque en la iglesia Los miembros se preocupan Unos por otros Y si padece uno de ellos Se compadecen todos los demás Y si uno de ellos Se ve glorificado Todos los otros Se congratulan La iglesia en verdad Escucha y guarda estas palabras Os doy un mandamiento nuevo Que os améis mutuamente No como se aman quienes viven En la corrupción de la carne Ni como se aman los hombres Simplemente porque son hombres Sino como se quieren todos Los que se tienen por dioses E hijos del Altísimo Y llegan a ser hermanos De su único Hijo Amándose unos a otros Con aquel mismo amor Con que Él los amó Para conducirlos a todos Aquel fin que les satisfaga Donde su anhelo de bienes Encuentre su saciedad Porque no quedará ningún anhelo Por saciar Cuando Dios lo sea Todo en todos Este amor Nos lo otorga El mismo que dijo Como yo os he amado Amaos también Entre vosotros Pues para esto Nos amó precisamente Para que nos amemos Los unos a los otros Y con su amor Hizo posible Que nos ligáramos Estrechamente Y como miembros unidos Por tan dulce vínculo Formemos el cuerpo De tan espléndida Cabeza Hemos recibido de Dios Este mandamiento Quien ama a Dios Ame también a su hermano Aleluya Estos dos mandamientos Sostienen la ley entera Y los profetas Quien ama a Dios Ame también a su hermano Aleluya Oremos Oremos Oh Dios Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios Mión Oremos A Dios Oremos Oremos Amén Gracias.